Hola, los sanos no tienen la necesidad de un médico, ¿no? Los enfermos sí, el mundo está enfermo. Todos somos pecadores de eso, porque todos somos consumidores. Se gastan cantidades impresionantes de dinero, de lana, para tratar de solucionar este problema, pero es una labor titánica, de la cual ningún gobierno del mundo tiene capacidad de hacerlo, porque todos somos pecadores, porque todos somos consumidores. Lo que hace falta es que nos organicemos entre nosotros para sacar esto adelante. He trabajado en una propuesta desde hace mucho tiempo, una aspirina para el mundo para que se sienta mejor y que tengamos un poco más de futuro agradable para que nuestros hijos también tengan hijos y sus hijos tengan hijos. Pero, aunque llevo también dos años en las redes sociales, no he llegado a lograr monetizar y no puedo avanzar más rápido en este proyecto. La verdad es que muchos problemas se vienen encima. Y, pues, mi idea es que si este proyecto se llevara a cabo rápido, estos problemas podrían disminuir muy rápido, como el dolor de cabeza con una aspirina. La vida siempre busca estar viva. Si ayudamos al planeta, todos juntos, se va a recuperar rápido. Y muchos problemas van a hacerse más lentos. Y podremos buscar mejores soluciones con más tiempo para ellos. Les invito a que me sigan. Ayúdenme a lograr este proyecto, llegarlo a término. Tengo dos más. Y los tres juntos pueden ser un bombo para darle una buena receta a nuestro planeta. No tendremos que hacer muchos cambios. Solo pequeños cambios. Espero que me sigan. Necesito que me sigan. Necesito sus comentarios, sus likes. Espero contar con ustedes. Y todos juntos, salí adelante. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Espero que este sea un regalo verdadero. Que nos llegue a todos. Para poder seguir amándonos en un futuro. ¡Saludos! ¡Feliz Día del Amor y la 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 Amor!